I already know what my son said. Rossi Rivera quedó como una de las cabezas de la familia Rivera tras el lamentable fallecimiento de su hermana, Jenny, en 2016 cuando tan solo 10 minutos después de que su avión despegara, este presentara una falla mecánica y se estrellara. Es bien sabido que la familia Rivera practica la religión cristiana y son muy apegados a Dios por lo que constantemente son juzgados por sus acciones, pues consideran que tienen que ser ejemplares. En esta ocasión, Rossi Rivera fue blanco de decenas de críticas por parte de los cibernautas tras compartir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece con una pose bastante sugerente. La pastora quiso enviar un mensaje de aliento a sus seguidores pero le salió todo al revés, pues solo se ganó las críticas. El temor nos ataca en el lugar exacto donde fuimos hechos para la grandeza. Lo que generó tanta polémica de la fotografía fue que apareció sentada sobre una mesa con las piernas abiertas e inclinándose hacia abajo, lo que provocó que se viera muy sensual. Los seguidores de la familia Rivera no tardaron en condenarla y le dijeron que esa no era una postura para una sierva del señor y que debería ser más recatada. Pastora, ¿por qué te sientas así? Cierra las piernas como una dama. Ay je, yo quisiera saber dónde estudia en la Biblia estas piru, de las riberas. La pastorcita parece que está en un table dance, sí. Las críticas fueron tan duras que Rosy decidió borrar la publicación, aunque algunos cibernautas ya la habían guardado. Con información del Instagram de Rosy Rivera anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!